Música Mi nombre es Pilar Piana y convencida de que las personas si quieren vivir en armonía con la naturaleza voy tras las huellas de quienes están haciendo un cambio positivo en la sociedad utilizar la naturaleza como es evitamos la tala de palmas para el palmito también es la parte ecológica siempre me han apasionado dos cosas una es la naturaleza porque en ella se expresa la vida misma la otra es la escritura lo que para mi es un acto mágico de expresión que uno de todas maneras se sienta a comer y no sabe todo el proceso de los pescadores así en este cuaderno uno mis dos pasiones porque escribo lo que aprendo de las personas que hacen algo para vivir en armonía con la naturaleza así que hoy veremos unas páginas de ese cuaderno ¿cómo sería nuestro planeta sin electricidad? sin energía para que tengan una idea para cubrir el 90% de nuestras necesidades energéticas hemos utilizado y seguimos utilizando combustibles fósiles como el petróleo el carbón y el gas todos ellos han sido considerados contaminantes y no renovables en otras palabras que en algún momento se van a terminar si yo sé es verdad puede sonar a sermón pero que levante la mano quien no ha dejado la luz encendida a salir de casa como ven en la gráfica el uso que le damos a la energía proveniente del petróleo gas y carbón supera por mucho no, no perdón por muchísimo a la energía proveniente de recursos renovables bueno tal vez se preguntarán que hago aquí rodeada de gallos y hablando de energía aunque suene algo extraño ellos ellos y ellos nos pueden ayudar a producir energía limpia o sea sin contaminar el ambiente al menos para poder prender una hornilla y cocinar un rico plato el objetivo de la empresa económica mixta EMAG-EP BGP Energy es contribuir con la reducción del calentamiento global mediante la captación y destrucción del gas metano existente en el biogás del relleno sanitario de Pichacay en nuestra ciudad con esta captación del biogás se espera disminuir la contaminación ambiental del CO2 equivalente a unos 14 mil vehículos diarios hoy conoceremos a Robinson Huachagmira un ambientalista y emprendedor quien se dedica a la construcción e implementación de biodigestores ¿Cómo está? ¿Pili? ¿Usted es Robinson? Robinson, sí mucho gusto Hola ¿Cómo estás? ¿Su nombre es? Isauro, bienvenido Hola Bienvenidos ¿En qué los agarré? ¿Qué están haciendo? Aquí estamos dando mantenimiento a este biodigestor Robinson Huachagmira trabaja en una red de organizaciones de agroecología desde allí se ha propuesto rescatar los valores de la cultura campesina realizando actividades de manera amigable con la naturaleza y sin utilizar químicos a ver bueno el biodigestor funciona es una instalación que nos permite fermentar desechos orgánicos de forma anaerobia que no haya presencia de oxígeno entonces en este caso lo que estamos procesando aquí es estiércol de chancho ¿Cómo usted empezó con los biodigestores? Empezamos como a eso del año 2000 con un primer biodigestor que se instaló en una comunidad cerca acá que se llama El Cristal vino un técnico colombiano que nos enseñó ahí y claro ahí en ese tiempo nosotros éramos participantes de estas capacitaciones esto lo que hizo es que en algunas cosas yo vaya fortaleciendo algunas iniciativas algunos conocimientos y esto lo pueda luego difundir y fortalecer también en mis compañeros entonces para mí fue interesante estos aprendizajes de varios varias cosas ¿no es cierto? que me permitieron luego fortalecer en actividades dentro de las fincas de nuestros compañeros productores ¿De qué manera ayuda un biodigestor? o sea ¿por qué yo quisiera poner un biodigestor en mi finca? La una es que este nos permite bajar la contaminación bajamos la contaminación porque aquí si estuviera todo eso que vimos en ese tanque estuviera al aire libre estuviera lleno de moscas y los olores estuviera no soportaríamos aquí ese olor y todo eso se convierte en gas metano que luego lo podemos lo reutiliza en cierta manera para biogás energía en la casa exacto por ejemplo si se consumía un cilindro de gas al mes ahora se está consumiendo un cilindro de gas aguanta mes y medio la otra parte es el uso del viol porque eso se convierte también los líquidos se están convirtiendo en nutrientes entonces especialmente tenemos nitrógeno aquí y esto nos ayuda para fertilizar suelos incluso recuperar suelos degradados donde ya no produce se pone este líquido y ha permitido recuperar ser fértiles nuevamente el uso del viol que es lo principal para los cultivos en este caso para los más utilizamos para lo que es tomates y en el vivero también el uso del biogás también es para cocinar en una granja similar a esta pero en Valencia España llamada San Ramón se producen 85 toneladas de estiércol por día toda materia orgánica es potencialmente putrefacta y cuando empieza su proceso de descomposición la materia en cuestión emite gases nocivos a la atmósfera en especial metano en España por ejemplo ya existen 16 plantas de tratamiento de biogás agroalimentario de casi 10 megawatts de potencia instalada que más o menos equivalen a 3 aerogeneradores las energías renovables realmente no son un hecho novedoso fueron las primeras energías utilizadas por los seres humanos hasta que descubrieron los combustibles fósiles y se hicieron famosos poniendo a un lado las energías renovables el 86% de la energía para abastecer a los ecuatorianos proviene del petróleo y del gas natural y solo el 14% se obtiene a partir de energías renovables sin embargo cada vez más en nuestro país se opta por la diversificación de la matriz energética incorporando una mayor oferta de energías llamadas limpias bueno con los excrementos de los animales se pueden realizar muchas cosas ya que si se los puede recolectar en gran cantidad se puede obtener gas metano y también es una fuente de combustible ya que su sequedad puede realizarse para quemar para tener combustible para hacerle otras cosas Robinson Huachacmira se dedica desde el año 2000 a implementar biodigestores principalmente en la zona de Intac desde entonces él se ha comprometido a expandir más el conocimiento sobre energías renovables y a dar capacitaciones entonces conozcamos cómo funciona esta cosa a ver el biodigestor prácticamente tenemos un extremo que es la entrada y otro que es la salida entonces en este lado vamos a ver la entrada de estiércol entonces como les decía esto requiere de tener cerca animales ¿no es cierto? y conducir este estiércol hasta la zona de entrada aquí lo que tenemos es una mezcla equivalente a un baldazo digamos un balde una cantidad de este ¿no es cierto? si es una cantidad de este de majada lo que ponemos es este de majada con tres baldes de agua esto nos permite que el líquido ya es movible como puede ver esto o sea es líquido que puede por esta tubería viene mezclado agua con estiércol con estas cantidades de tres a uno entonces lo que sucede es que pasa por aquí hay una conexión que nos introduce adentro del biodigestor el biodigestor es una funda plástica que está hecha de doble capa un poco para proteger y está amarrado a los dos extremos entonces esto nos permite que todo este estiércol se vaya al interior de esta funda y adentro ya se da el proceso de fermentación en este caso digamos tenemos desechos que se descomponen bajo condiciones anaerobias durante un tiempo de 30 a 40 días depende de las temperaturas y esto ya nos permite tener dos dos productos el uno es el biogás y el otro es el biol pues aquí es donde se acumula y se conduce el biogás es más duro que este es un plástico más duro es un calibre más grueso y esto nos permite una única salida de todo lo que se acumula aquí entonces aquí tenemos un tapón cuando destapamos este lo que hacemos es cambiar por una ahí adentro se pone una esponja de estos de hierro de lavar los platos entonces permite que con el contacto con la humedad se oxida entonces todo lo que oxida es este estos sulfuros que estarían dentro del gas y esto nos lleva a un gas más purificado digamos porque de no hacer esto vamos a tener una llama más rojiza amarillenta y también vamos a tener el gas con malos olores adentro de la casa entonces evitamos eso con este filtro tendremos otra chanchera dentro eso eso no queremos tenemos el filtro tenemos la válvula esto nos va a permitir que de pronto evitar alguna explosión del plástico y esa cosa no va a hacer algún daño grande el tema es que el plástico nos va a costar cambiar todo eso entonces no queremos eso claro ya y continuamos con la conducción luego adaptamos ya una manguera común ¿no es cierto? donde nos permite ya llevar con facilidad flexibilidad a donde nosotros vamos a ocupar el biogás a veces uno en el proceso de aprendizaje también uno se va experimentando algunas cosas en alguna ocasión lo que sucedió es que estábamos junto con otro compañero pero yo había dejado la pauta para que este otro compañero coordine la instalación general entonces ya acabamos la zanja estábamos instalando el tema del plástico y como era demasiado largo el biodigestor que nos tocó instalar esa ocasión sucedió que el peso del agua por la tierra el suelo donde estaba se nos hundió entonces una vez ya estando listo cargado de agua nuevamente se nos nos tocó vaciar todo el agua y otra vez volver a llenar volver a rellenar el piso entonces como decía por allá tenemos la entrada y aquí tenemos la salida si yo le pido a usted que meta la mano en la parte de allá para nadie es agradable pero si decimos aquí veamos si tiene olor esto o si tiene sabor no perdón bueno eso no sé si quiero probar ya es menos aquí no se huele nada no se huele nada entonces huele menos o sea no huele a ciércol pero tiene un olor muy peculiar fermentado exacto entonces esto ¿qué es lo que hacemos? aquí está tapado ahora porque estamos desfogando por aquí ¿no es cierto? para llenar los tanques acá abajo este va a tener un siguiente proceso ok entonces esto nos define un poco la calidad del viol que queremos tener en este caso ¿qué define la calidad? es decir si le ponemos algún algún ingrediente más tenemos que al máximo evitar poner algún tipo de químico o cualquier ingrediente que pueda matarnos bacterias aquí dentro de esto si matamos las bacterias estamos matando el proceso de transformarla en gas en cierta manera esto es como un gran intestino exactamente como pasa dentro de nosotros exactamente lo que hemos hecho es alargarle el proceso es un poquito más grande nada más o sea que hay que tener cuidado con los gases claro que esté un fosforo al lado ¡ay no! no esto me acaba de recordar algo que en Argentina están produciendo biogás a partir de las heces de los perros aquí tenemos los que nos dan el biogás hola ya 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 dentro yo porque hay que ponerse botas aquí hola hola ellos sí que saben producir energía y esto es porque de los desechos de ellos se puede producir biogás el biogás hoy en día cumple con los requisitos de la agencia de protección de medio ambiente de Estados Unidos porque no contiene azufre por lo general se hace uno a dos lavados diarios claro es mejor tener los contenidos en sitios así para justamente poder hacer este proceso para poder lavar exactamente y saber también con qué está alimentado el chancho entonces estos chanchos por ejemplo están alimentados con morocho molido están con una pequeña parte de balanceado pero la mayor cantidad de productos de ellos es el plátano que se no ayuda de fin se trata en lo general que no sean cosas que tengan hormonas o sí en esta parte que otro tipo de cosas pueden venir en lo que usan en el balanceado por ejemplo ¡eh! por ejemplo sí lo principal es este tema de las hormonas y la otra cosa es digamos sobre todo son de origen sano los alimentos el plátano aquí no requiere de de migaciones de ese tipo de costos sabemos que es un ciclo natural diríamos de la producción no es alterado entonces aquí lo que estamos haciendo es el equivalente como les decía de 3 a 1 más o menos la cantidad de agua que está cayendo que nos permita que los estos desechos fluyan ¿cuánto estiércol produce por ejemplo estos tres chanchos cuánto producen al día y eso cuánto representa en gas ya en cuanto todos los que estaban aquí aproximadamente en cuanto a cálculos el tema es que por cada 100 kilos de carne en peso vivo así como están vamos a tener 6 kilos de estiércol por día estaríamos hablando de 24 litros que estamos mandando diariamente hacia el biodiversario 24 litros esto nos puede estar dando para unas 3 horas diarias de gas 3 horas diariamente vamos a tener gas ese es el cálculo aproximado que podemos decir cuando usted cuando usted por primera vez empezó a hablar aquí en esa comunidad sobre biodigestores y que era usando pues literalmente los excrementos de los animales ¿cuál fue la respuesta de las personas? bueno habían varias reacciones diversas digamos unos decían yo no como cocinado con majada de chancho ahora mismo podemos probar y este no tiene olor tan desagradable como pareciera hasta ahora no ha habido ningún accidente ninguna complicación en eso es apenas una llave de paso de agua que cualquiera le puede abrir entonces ya eso les dio así como la confianza como cualquier tanque de gas también hay que tener cuidado o sea mi abuelo él él solo usa ese no más a 93 años el tema del biogás en este caso lo conducimos por esta manguera que vimos allá entonces llegamos aquí y tenemos una conducción normal como las de agua aquí tenemos una llave normal de paso cierta media vuelta o esférica ya tenemos la manguera llegada adaptación y conectamos ya para esta llave con esta lo que hacemos es controlar va a tener biogás en este caso vamos a poner a cocinar unas yucas al comienzo tuve como dice algún rechazo los los zancudos molestaban bastante pero de ahí le tapé los los tanques y perfecto funcionó y de la mejor manera pues se cocinaba la comida más rápido yo la he usado para hervir agua para cocinar para diferentes que le digo circunstancias de cocinar entonces cocina muy rápido lo que pues había un poquito de riesgo peligro de que alzaba mucho la llama y se se escapaba a quemarse uno entonces un poquito de cuidado muy bueno el biodigestor nos ha servido para 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 amenerar la energía del bio del gas más claramente o sea hemos ahorrado el bolsillo también es una experiencia muy bonita porque pensar de que con la majada de los chanchos pues hemos tenido esa experiencia de vivir poder cocinar con con desechos prácticamente muy buenos se nos queman las yucas con el biogas entonces vamos a prepararnos las yucas que nos vamos a servir cocinadas con biogas vamos a ver bueno y aquí cuáles son sus planes a mediano y largo plazo bueno en tema de biodigestor es lo que estamos ahorita es innovando en algunos materiales que se usan la una por ejemplo este biodigestor que hemos visto es como la segunda versión digamos de la primera que aprendimos este ya está con algunas adecuaciones pero ahora estamos implementando otro otro otras adecuaciones que se refiere a no tener estos tanques que están afuera sino más bien ya directamente tubos los que parecían piscinitas exactamente evitar eso y la otra parte que estamos innovando es el tema de usar otro tipo de materiales porque se requiere que el biodigestor sea más duro más durable si hablamos con cualquiera de las familias que tienen un biodigestor ellos ya tienen otro nivel de conversación es decir ya le van a hablar de la importancia de un árbol la importancia de que no hay desechos por ahí sueltos entonces a eso ya es una conciencia un poco más ambiental y social también de compartir si quieren aprender a construir un biodigestor o saber más de Robinson y el mundo Intac entren a www.ecowellas.com aprende más de estas iniciativas que también ayudan a fortalecer la agroecología en las familias que hacen agricultura y valoran su tierra saludos desde Intac Robinson pero también le tenemos algo esto sí que pesa todo eso todo esto el porqué todo esto porque es una muestra primero de la finca que hemos visitado son fincas agroecológicas biodiversas donde se produce desde las frutas las yucas las cañas y todo esto bueno así muchas gracias pues ha sido un gusto también entonces nos vemos pronto y que continúe con su con su emprendimiento algunas veces es posible que no emprendamos un proyecto porque consideramos que tendrá poco alcance o que no tendremos los recursos suficientes pero al igual que Robinson con perseverancia y convicción podemos empezar por influenciar a quienes están a nuestro alrededor hasta que se convierta en una acción que se replique la aventura continúa así que acompáñenme en el próximo programa a seguir descubriendo más huellas que no tendremos en el próximo programa De nuevo, de nuevo, esa toma no vale.